Muy buenas noches con todos, mi nombre es Edwin Cabello. Yo soy Luis Felipe Alpaca. Y esto es LIMADRIS por Fuego TV. Bueno, por Fuego TV, para anunciar a la gente que estamos saliendo por varias señales, ¿no? Estamos en señal abierta, el 14.3, en vez cable, por el canal 30, cable más, por el canal 792, cable más Perú, por el 39.1, de Lima Norte, cablevisión, el 48.2, y también estamos por la señal de Belmont Televisión por señal abierta en 18.5, y más de 100 cableoperadores a nivel nacional. Bueno, Luis Felipe, quisiera comenzar con un tema que, bueno, ha causado bastante revuelo desde ayer, que se trata nada menos de, digamos, el pedido de renuncia del exministro Mariano González, el autodenominado Caballo de Troya. Pero anteriormente llamado el ministro del amor. Del amor a la guerra. De ser un personaje amoroso pasó a ser un guerrero helénico. Trollano, un trollano salvaje. Y bueno, como se dice en buen coloquial, se deschavó ayer, ¿no?, en una entrevista, y admitió, pues, ser en principio una parte de la callarada, y en segundo lugar, amigo, amigo de muchas, muchos políticos que siempre han estado cerca del poder, ¿no? Claro. Este es un programa donde, primero, en esta primera parte vamos a hablar sobre política, sobre la coyuntura, lo que está pasando en el Congreso, en Palacio de Gobierno, pero, además, en el segundo bloque nos vamos a poner más culturales, porque mañana se inicia la Feria Internacional del Héroe de Lima, después de dos años de pandemia y de una paralización total, y para eso tenemos un invitado que es el poeta Julio Barco. En el segundo bloque, el poeta Julio Barco nos va a estar acompañando aquí en el set para conversar sobre todas las novedades que se viene en la feria y también sus publicaciones que ha venido haciendo Julio Barco, que, además, es colaborador de Lima Gris y también tiene un programa que se llama Poetizando, ¿no? Interesante su programa, tiene bastantes seguidores, y ya con Julio vamos a conversar sobre los entelones literarios en esta coyuntura. Pero regresamos a Palacio de Gobierno, quiero empezar por Palacio de Gobierno, ¿no? Bueno, esta entrevista que el exministro Mariano González le concedió al programa Beto Asabert, pero sobre todo a la de Beto Asabert, ha destapado, pues, ¿no?, la olla de grillos. Palacio de Gobierno prácticamente ha sido una especie de trinchera donde hay hasta ahora varios topos. Bueno, sin ánimo de darle créditos a Beto Ortiz, hay que resaltar de que este señor, desde que salió del portafolio del interior, ha ido a varias entrevistas, a varios canales, a varias televisoras, pero han sido las típicas entrevistas complacientes, ¿no?, donde lo escuchan, lo dejan explayarse, y él queda como el héroe, pues, en esta coyuntura política que ha salido de un régimen aparentemente turbio negro y que, bueno, él está promocionándose como un gran profesional y está que, hay que decirlo, le mete bastante barro al gobierno de Castillo, ¿no?, porque ha dicho textualmente que él sería el líder de esta presunta organización y que haya varios actos turbios. Sin embargo, en la entrevista que fue donde Beto Ortiz le salió el tiro por la culata, porque Beto Ortiz le sacó una serie de preguntas que ya estaban fundamentadas a través de muchas fuentes y que él representaría una facción que en estos momentos se está observando, ¿no?, la caída de Palacio, la impopularidad del Congreso y, para comenzar a remeter a través de estos grupos que siempre han estado ahí detrás del poder y poder arremeter en el gobierno o en algún poder del Estado. El tema es que él lo ha admitido, ha admitido que es un... Un progre, un caviar. No, que es un progre, un caviar, y que también se considera un caballo de Troya, porque todos sabemos que de acuerdo a esta gran obra literaria de Homero, en el caballo de Troya estaban escondidos los guerreros para invadir, ¿no? En ese sentido, este señor, yo me pregunto, hay gente que está confundida porque piensa de que es el héroe del momento, ¿no?, de que ha sacado a decir que el gobierno es corrupto cuando desde dentro se mantuvo callado. Pero, ¿realmente cuál es la situación? Claro, pero la realidad es que es un falso héroe, ¿no? Y nosotros el día de hoy, en la página limadriz.com, hemos publicado un artículo que están negocios de las consultorías, que es donde está realmente la plata y los contratos, ¿no?, y los amiguitos que comenzaron a acopar distintos ministerios, no solamente el Ministerio de Cultura, el de la Mujer, el Ministerio de Inclusión Social, etc. Varios ministerios. Varios ministerios. Entonces, no sé si ya tenemos el WhatsApp del grupo de chat de, repito, este es un WhatsApp al cual hemos podido acceder, que es de la DIRCON. El grupo de WhatsApp se titula DIRCON 2022, ¿no?, donde todos los jefes de comunicación de los distintos ministerios, ahí lo tenemos, pueden mostrar solamente la captura, ¿no? Ahí tenemos, pues, este WhatsApp al cual hemos podido acceder y donde aparecen los reenvíos de la señorita Randa Musalat, ¿no? Ojo, esto es un grupo selecto de funcionarios de los ministerios que existen en el Perú y donde se comparte información, cada uno, obviamente, de su cartera. Pero el otro tema es que esta señorita está contratada bajo, digamos, los fondos del FAC, de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, para, supuestamente, laborar en la PCM. Pero la pregunta es, ¿qué hacen para ese gobierno? Claro, no tiene nada que ver. Ella, creo, tengo entendido que también ha sido jefa de comunicaciones de la autoridad de la reconstrucción, ¿no? Sí. Entonces, pero, no, hay que, vale ver este tipo de conversaciones y este tipo de nexos para saber que esta señorita está, está muy entrañada ahí en el gobierno, en el poder. Y recordar lo que dijo el ministro ayer en la entrevista. Anoche dijo, la conozco, incluso, estuvo invitada en el matrimonio del exministro Mariano González, ¿no? Claro, son un entorno. ¿Cuántas personas más están en este entorno? Es decir, sabemos que en el gobierno de Pedro Castillo ha habido cuotas, cuotas de poder. No solamente por los tratos con Verónica Mendoza, sino porque hay un grupo que ha logrado ingresar al aparato estatal en consultorías, en asesorías, en algunos puestos claves, pero en el fondo algunos de ellos podrían ser topos. Topos que están buscando en qué momento flaquea alguna gestión, en qué momento patina alguna acción de funcionarios del Estado para poder salir a denunciar y erigirse como los héroes que denuncian actos extraños. Pero, asimismo, Francisco Zagasti está visitando las redacciones. Hoy dio una entrevista en la mañana, en el Citosa, y yo entender que es una alternativa. Perdón. El micro se le cae. ¿Qué más se te va a caer? Un alterrante. Ay, perdón. Ya, ahora sí. El de entender que tiene tres opciones para plantear qué salida tenemos con este gobierno. Entonces, está dando lecciones de constitucionalismo. Vamos a ver qué sucede, pero este señor está rondando nuevamente los pasillos, como pasó en noviembre de 2020, y que logró Palacio de Gobierno. Bueno, para entender un poco lo que ha estado pasando en esta cartera, que es una cartera muy estratégica, que es el Ministerio del Interior, Luis Felipe ha preparado un informe donde vamos a ver los cambios que han habido en ese sector, pero además los rostros, que es súper importante. Y nos va a hacer acordar que cada uno de estos ministros, al salir del gobierno, terminó petardeando a Pedro Castillo y a su gabinete. Entonces, adelante con el informe, por favor. Esta noche, en Lima Gris, desde el interior de Castillo. En cada régimen presidencial, normalmente en un quinquenio, despachan entre cinco a siete ministros del interior. Sin embargo, durante el gobierno del presidente Castillo, ya se han designado a siete ministros en menos de un año. ¿Qué implicancias trae este inestable escenario político? Sin duda, un feroz incremento de inseguridad, no solo institucional, sino de la criminalidad que aprovecha para seguir creciendo y que se ubica como uno de los principales problemas que aquejan al país entero. Mientras que los homicidios se incrementan vertiginosamente y la violencia se ha convertido en el emblema de las calles, con una data de robos de cerca de 5.000 celulares al día, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, no elaboró un plan, ni aplica ninguna política pública que neutralice a la ola de criminalidad. Como presidente de Prosec, opino que a este gobierno no le interesa en lo absoluto la seguridad de todos los peruanos. Es una vergüenza que el séptimo ministro, en menos de un año, todavía no cumplimos el año, y podría opinar del ministro que se ha ido nada, porque en dos semanas, pues, ¿qué puede hacer un ministro? Había organizado recién a este equipo, que en mi opinión era un buen equipo, para la captura de estos prófugos del Círculo de Castillo. Y el nuevo, no lo conozco, y no creo que pueda hacer mucho. Precisamente hace dos días, el ministro del Interior, Mariano González, solo duró 16 días en el cargo, porque el mandatario lo despidió por Twitter, agradeciéndole por los servicios prestados. Sin embargo, González Fernández inmediatamente se fue a los medios a dar entrevistas para acusar al jefe de Estado y señalar que su gobierno ya no da para más, y que éste tendría una clara intención de obstaculizar las investigaciones que se le siguen a Bruno Pacheco, Juan Silva y sus sobrinos. Incluso añadió que su salida se debe a la creación de un equipo especial de la policía que iba a lograr las capturas. Pero algo que no aclaró con detalles, tiene que ver con el paraero de Bruno Pacheco, y apenas dijo que faltaba poco para capturarlo. Luego de sus graves acusaciones contra el presidente Pedro Castillo, el exministro González acudió ayer al Ministerio Público para brindar detalles ante la fiscal de la Nación, porque todo lo que relató configurarían presuntos actos delictivos orquestados desde el Palacio de Gobierno. ¿Por qué el exministro González esperó hasta su renuncia para revelar las extrañas movidas del gobierno de Castillo? La misma conducta tuvo el exministro Abelino Guillén, que luego de salir del sector interior, reveló a la prensa que el gobierno de Lápiz no tenía un rumbo, y que además existía un gabinete en las sombras. ¿Acaso los ministros se han convertido en los blindadores del jefe de Estado? Ellos esperan estar fuera del entorno presidencial para recién contar qué es lo que sucede dentro del Palacio de Gobierno. Lo cierto es que Juan Carrasco, Luis Barranzuela, Abelino Guillén, Alfonso Chávarri, Dimitri Segmache y Mariano González solo han sido piezas políticas que apenas ejercieron la vocería del gobierno cuando el jefe de Estado se encontraba en dificultades. Y ahora el nuevo ministro del Interior, Willy Huerta, no tendría que ser la excepción, porque desde que oímos sus primeras declaraciones públicas, éstas han sido tan herméticas y calculadas, que al parecer la consigna de capturar a los prófugos del entorno presidencial permanecerá archivada, mientras la criminalidad seguirá azotándonos con su extrema violencia. Bueno, esto ha sido un repaso sobre lo que viene pasando en el Ministerio del Interior y curiosamente un detalle súper importante que nos ha hecho recordar el informe que ha realizado Luis Felipe. ¿Por qué los ministros esperan dejar la cartera, estar fuera y recién hablar, cantar, declarar? Sí, pues, estando fuera. Es bastante curioso, pero ha pasado con casi todos. Con casi todos. Por qué esperar estar fuera para decir supuestamente lo que sucede, ¿no? Eso no habla bien de ellos, pues, o sea, se ve un doble rasero. Claro, por un lado cautelan, pues, la zona de confort, ¿no? O sea, el ministro de Estado, ganar los 30 mil soles, tener poder político, estar en el entorno del poder. Sin embargo, después salen con temas que desprestigian al régimen de Castillo y eso no los deja bien parados. Es decir, ¿por qué sabemos que la naturaleza de un ministro es el especialista en el sector público con respecto a su cartera y no es un empleado del presidente? Simplemente es el experto, el especialista técnico que tiene que hacer gestión pública de acuerdo a su rama. En la práctica, ¿qué sucede? Se ha politizado este rol de ministros y los ministros prácticamente ejercen la vocería del presidente. Es de mal gusto. Una prueba contundente es el rol del actual ministro de Cultura, que hace todo menos cultura. Es una especie de asesor de comunicaciones de Castillo. Y eso es muy vergonzoso. La misma labor la está cumpliendo el actual ministro de Justicia, el señor Chero, que se ha convertido en el abogado del presidente de la República y ese no es su rol en la cartera de Justicia. Y así vemos más casos de políticos que han desnaturalizado su rol y es vergonzoso realmente. Claro. Ahora, regresando un poco al autodenominado caballo de Troya, creo que ya la gente a estas alturas de la noche se ha dado cuenta que lo han querido convertir en un falso héroe. Sí, pues, o sea, ¿qué buscan los caviares? Porque prácticamente los que están detrás de todo eso, no tengo duda ya, a estas alturas, que están los caviares. Claro, han perdido posición, han perdido poder, pero sobre todo ni siquiera tienen representación en el Congreso. Es decir, están los moraditos, que no alcanzan a cuatro, si no son solamente tres, que no tienen una bancada. Son parias, no son morados. O sea, es la antigua pintura morada, pero son parias, son no agrupados. Exacto, no agrupados, no tienen partido. O sea, están invisibilizados, son invisibles, son fantasmas en el Congreso, ¿no? Y eso creo es lo que más les molesta. Pero además, el gran negocio es las consultorías, porque durante todos estos años, y en distintos presidentes, los caviares se posicionaron muy bien, y en todos los ministerios, creo yo. Lo más paradójico es que en todos los ministerios hay gente especialista en las diferentes direcciones, y a pesar de eso, que se les paga con sueldos onerosos para que sean funcionarios de cada cartera, ellos están facultados a contratar consultores para que les hagan el trabajo. Y estos consultores no ganan, pues, menos de 40 mil soles por consultoría. Imagínate una consultoría al mes, ¿cuánto ganan al año? Así se está trabajando esto. Y no entran solos, sino como el Congreso. Contratan a su enamorada, al sobrino, al hijo, al nieto, al tío, al abuelo. Meten a toda su gente, ¿ah? Porque no tienen vergüenza. O sea, eso ni les interesa, ¿no? Después se sabe por las noticias, por el periodismo, que cada uno de ellos va siendo denunciado. O recordemos nomás el caso de Tuesta Soledilla, cuando fue, ¿no? Fue, digamos, el hombre de la OMP, puso también a su pareja y terminó, pues, en problemas, ¿no? No, terminó inhabilitado. Lo inhabilitaron de la OMP, salió por la puerta falsa en el 2001, y él fue el que refrendó, recordemos un poco la historia, refrendó las elecciones fraudulentas de Alberto Fugioni en el año 2000. Él las refrendó. Es decir, como autoridad de los procesos electorales, afirmó que fue un proceso limpio. Y ahora vemos lo que ha sucedido. Y no olvidemos que este señor, toda esta soledilla que es el caserito de todos los canales de la concentración, es asesor del Jurón Nacional de Elecciones. Y creo que ganamos alrededor de 50 mil soles. Sí. O sea, está ahí también. Claro. Entendemos que hay cuestionamientos duros contra el gobierno. Bueno, nosotros mismos siempre hemos sido, digamos, directos en ese sentido, las investigaciones mismas que se encuentran en fiscalía al entorno presidencial. Claro. Pero también no vamos a caer en un juego que tiene como finalidad de los caviares llegar al poder nuevamente, ¿no? Meterse, saltar con garrocha y llegar a palacio de gobierno como sea, ¿no? Ahora están convocando a una nueva marcha, Luis Felipe. Sí, sí. Es peligroso. ¿Qué crees de esta nueva marcha? Porque ya sabemos lo que pasó en la anterior contra el gobierno de Merino y donde terminó con la muerte de estos dos jóvenes. Yo creo que no les va a resultar. Perdón. Y donde hasta ahora, el día de hoy, no hay responsables. Yo creo que no les va a resultar. Esta vez no les va a resultar. La opinión pública y la ciudadanía ya está alertada. Ya la opinión pública y la ciudadanía sabe quién es quién. Entonces, lo que hicieron en noviembre de 2020 que le salió como anillo al dedo y pusieron a su presidente interino, Francisco Sagasti, esta vez no creo que resulte. Sin embargo, están aprovechando realmente estos momentos turbulentos de crisis, porque hay una crisis generalizada, política, económica. El gobierno realmente hasta ahora no da muestras de transparencia y los enemigos están sabiendo capitalizar eso, ¿no? Entonces, lo creo que finalmente, después de esta elección de la nueva mesa directiva, creo que falta unos pocos días, el día 26, vamos a ver cuál va a ser el escenario. Probablemente se ve en una tercera moción de vacancia, pero yo sigo pensando que los votos todavía son insuficientes. Claro. Y mientras hay estas pugnas de poder, mismo para ese gobierno, estas pugnas de poder en el mismo Congreso, porque están que se sacan los ojos para ver quién es la nueva presidente o presidente de la mesa directiva del Congreso de la República, por otro lado, vemos a Martín Vizcarra paseándose y promocionando su nuevo partido político, ¿no? Igualito, los canales. Y, sin duda, le ha lavado la cara este tema que ha sido un boom, el remix de Mi Bebito Fiu-Fiu. Pasó de lagarto, un personaje de sangre fría, a un travieso y romántico, ¿no? Un político denominado y estratégicamente rotulado como Mi Bebito Fiu-Fiu. Que, curiosamente, ¿no? También esto ha generado duras críticas porque se recordó lo que fue la gestión de Martín Vizcarra en años anteriores. Estamos hablando de denuncias muy graves de corrupción. Creo que uno de los escándalos que llevó a primeras planas y a todos los dominicales fue el caso de Richard Swin en el Ministerio de Cultura, donde se comenzó a jalar los hilos y se descubrió, recuerda, de esta famosa muralla moquehuana en el Palacio de Ollarro. La muralla moquehuana que también estuvieron ahí colocados en todo el aparato, ¿no? Después nos enteramos, pues, del entorno más cercano como Miran Morales, ¿no? Subsecretario del Palacio, Karen Roca. Abrios, maleta de dinero, traiciones. Se dijo de todo. Hasta ahora, esperemos que más adelante también se conozca más este caso, porque los casos, y esto es lamentable, la mayoría de investigaciones mueren de viejos en el Perú. Claro, la Fiscalía también, bueno, si bien la carga procesal es grande, la Fiscalía tiene muchos casos que están ahí como que como una especie de congelados. Mira, Susana Villarán recién ha sido acusada. Acusada, imagínate, después de cuántos años y ahí esta señora está libre, ¿no? Está siguiendo su caso, su proceso con comparecencia y en realidad vemos que en cuántos años estas personas van a tener que pagar sus cuentas. Francisco, mejor dicho, Martín Vizcarra no es la excepción. Él también va a estar procesado por el momento, como es un expresidente, se está cogiendo la inmunidad, pero tiene casos graves pues sabemos que en su gestión hemos llegado a casi 200.000 fallecidos por la COVID y eso no puede quedar impune. Así es, bueno, vamos a seguir hablando de política, de literatura, de la Feria del Libro y especialmente del libro que va a presentar también Zulipinchi en esta feria, ¿no? Pionono. Pionono de vitrina. Ya tiene fecha y hora en la Feria Internacional del Libro. Con esto venimos porque ya tenemos en el set también a Julio Barco con quien vamos a conversar en el siguiente bloque. Regresamos después de la pausa. Bueno, regresamos acá a Lima Gris por Fuego TV. Ya saben, estamos prácticamente llegando a todo el Perú. También en este momento se está transmitiendo por Belmont Televisión 18.5, señal abierta, también por la señal 14.3. Estamos por Cablemas, por el canal 792, por Vez Cable, canal 30, por Cable Perú, el canal 39.1 y, ayúdame, Cablevisión 48.2, ¿no? Bueno, ya tenemos en el set al invitado del día de hoy. Se trata del poeta Julio Barco, también colabora con Lima Gris y además tiene un programa que se titula Poetizando. Hemos invitado a Julio porque se viene la feria. Mañana, repito, se inaugura la Feria Internacional del Libro de Lima después de dos años que pandemia que no se realizó y ahora va a ser Vuelve la Presencialidad. Julio, bienvenido al programa. ¿Qué tal Edwin y Luis Felipe? Un gusto compartir con ustedes y hablar de literatura, hablar de la feria y otros temas más que se presenten. Julio, te saque, te quiero preguntar ¿qué te ha parecido que un poema de una escritora poco conocida se convierta en un éxito? Y hablo de un éxito internacional basado en este libro que ahora lo han retitulado Pionono y Vitrina y hablo de la obra de Zulipinchi. Bueno, nadie va a negar que el fenómeno de masas que vivimos actualmente gracias a la virtualidad genera este tipo de acciones o este tipo de resultados, ¿no? Pero en el fondo si analizamos el poema y si analizamos digamos el texto como tal yo creo que carece de una sustancia es más bien algo del momento y donde juega mucho el papel que ha tenido de fondo el tema del presidente que se ha vinculado y que este autor Tito Silva ha usado de manera muy ingeniosa, ¿no? Yo creo que como escritor, como poeta me parece algo bastante simple incluso cursi, ¿no? Claro, pero ahora disculpa me voy a poner una especie de la voz del diablo acá. ¿No te parece prejuicioso mencionar y como mucha gente está criticando sobre este libro y todavía mencionan que la presentación de este libro baja la calidad de la feria? Si mucha gente no ha leído el libro solamente se están guiando digamos por un fragmento pequeño. Es un prejuicio. ¿No? Es un prejuicio creo yo. Claro, bueno, en realidad yo leí el poema que está en internet si ponen el verso este en Google aparece y es un poema en prosa romántico, ¿no? Que tiene esa cualidad de ser, digamos, de tomar, digamos, un poco la realidad, no, que es algo muy de acá de nuestra sociedad y muy de nuestra cultura, ¿no? Pero bueno, más allá de eso yo no le doy una proyección con la literatura o un trabajo con la, digamos, con la tradición poética peruana. Yo creo que la poesía es un resultado de un estudio, de una, digamos, de un trabajo, ¿no? Pero sin duda esta señora ha sabido capitalizar su nuevo título porque ahora vemos cómo ella ha aprovechado las plataformas televisivas, las entrevistas y a puertas de presentar esto en la feria. Entonces, yo creo incluso que esa presentación ya está agendada, no sé si es el 27, creo, 29, 29, va a estar llena de público y eso es un éxito comercial, vamos a decirlo, se va a votar probablemente el libro y así funciona, tampoco no sería la excepción como casos en años anteriores, ¿no te parece? Así funciona y es una, digamos, un síntoma de la cultura, de la enfermedad de nuestra sociedad también, de cómo nos importa más lo que aparece espontáneo, lo que nos da risa y nos atrae el morbo sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que la feria debería más bien ser un espacio para mostrar voces discordantes, disidentes tal vez y que muestren lo que es realmente la literatura en ese momento. En ese sentido quería hacerte una pregunta, creo que Ewin también en ese sentido él siempre ha cuestionado eso, pero no podemos ir en contra de la naturaleza de una feria de libro, que es una feria comercial. Claro. Entonces, ¿tú qué opinas de los puristas que dicen que una feria de libro tiene que haber eventos, conferencias, ponencias de metaliteratura, ¿no? Probablemente de monólogo interior, de estructuras narrativas para que el público sepa qué cosa es la literatura y hay un público más abierto, ¿no? Que tiene más amplitud y piensa que las ferias son para vender libros, cualquier tipo de libros, porque tiene una naturaleza comercial. ¿Tiene que haber una dicotomía o cómo piensas que debería ser la feria de libros? Claro, yo creo que el problema principal de esta feria es que la manejan digamos negociantes básicamente y bueno, obviamente se busca también un ingreso y tampoco hay que negar que es necesario el dinero, ¿no? para la cultura no se puede vivir de manera o pensando que la cultura se sostiene del aire, hace falta un dinero, un ingreso, sin embargo, cuando solamente se maneja por estos mecanismos digamos de querer generar un dinero o un interés se cae en esto, ¿no? De invitar a personajes que de pronto no son tan representativos en la cultura, ¿no? Obviamente que están pagando su espacio y están pagando también una inversión que quieren recuperar, ¿no? Nadie niega eso, pero yo más bien apostaría por generar una feria de libro que sea diversificada cada distrito, ¿no? ¿por qué San Juan de Lurigancho no tiene una gran feria de libro? ¿Por qué el Agustino no tiene una gran feria de libro? Y todo, ¿por qué se monopoliza en la feria de Lima nada más? Que es la que entre comillas nos representa, pero yo creo que Lima es una ciudad mucho más grande y con una literatura que también desea mostrarse, ¿no? Creo que ha cambiado de nombre, perdón. No, sí, igual el nombre, el mismo nombre, sí. Ahora, curiosamente, el mismo día que es el 29 de julio, miércoles, 29 de julio, no, perdón, viernes 29 de julio, ya me estoy confundiendo de día, se presenta a las 7 de la noche en la sala José María Arguedas el libro de Zulipinchi, a la misma hora se presenta otro libro súper interesante que es el libro Trilce, 100 años que se están celebrando y que es presentado por Ricardo González Vigil. Imagínate. Hay para todos los gustos, tampoco nos quejemos tanto, ¿no? A mí me parece interesante lo que sucede en la feria de libro porque he llegado a entender con los años visitándola que hay público para todo, ojo, para todo, sin duda no todo lo que se publica en un libro con portada y páginas es literatura, sino hay otros temas que también es de interés del público y no me gusta menospreciar eso para comenzar, ¿no? Desde anime, desde temas de belleza, todo, regreso a lo que mencionó Felipe que al final la feria es comercial, no sé si hay mercenarios pero la idea de ellos y lo único que les interesa es vender libros, no importa de lo que sea pero quieren vender libros. No, sin duda, sin duda y yo creo que también esa democracia es necesaria, ¿no? pero el punto está que no puede ser la única voz que se muestre, digamos, o la única imagen que se muestre de la cultura del país. Yo creo que hay también una responsabilidad de las municipalidades de generar también espacios donde se muestre toda esa diversidad, ¿no? Que a veces esta feria no muestra y sin duda las diferentes manifestaciones que hay en la feria abren espacios para todo tipo de público. Claro, ahora se le estaba cuestionando mucho a la feria internacional del Libro de Lima los invitados internacionales que hasta hace unos años no había nivel, o sea, no llegaban los premios Nobel a Lima y uno se preguntaba por qué pasa esto, ¿no? Los grandes escritores franceses, españoles, los más representativos, ¿no? No llegaban al Perú y creo que en los últimos años se está tratando de hacer ese esfuerzo y por lo menos compartir porque la experiencia de tener a tu escritor frente es otra, no es lo mismo de verlo por una pantalla, por el celular, por el televisor, ¿no? Y creo que eso enriquece, ¿no? Este, digamos, esta experiencia del Fate to Fate con los escritores porque tienes la oportunidad incluso de que te pueda firmar tu libro o que además puedas conversar con él en el pasillo tal vez de la feria y eso creo que es lo lindo de este ecosistema editorial, ¿no? Sin duda yo recuerdo que tengo una, digamos, una memoria sentimental con la feria porque yo vivía con mi padre, ¿no? Mi papá me llevaba a la feria, conocíamos a los escritores, nos ofrecíamos los libros y toda esa experiencia también es muy enriquecedora y eso, ese contacto que hace falta, ¿no? En nuestro país no solamente, digamos, de tener libros sino también de la experiencia de lo que es el conversar, el abrir espacios, los debates, la presentación, todo eso también enriquece pues la propia experiencia de la cultura, ¿no? Que no solamente es de pronto tener un libro sino también compartirlo, escuchar a otros autores, hablarnos sobre él, etcétera, ¿no? Claro, en la última feria, creo, la última feria presencial que fue en el año 19, creo que vino Padura, tuvimos la oportunidad de conversar con este gran escritor cubano, lo presentó a un puero, me acuerdo, creo que también vino un personaje muy mediático pero fue muy interesante, me refiero al periodista Oppenheimer, ¿no? Que también presentó un libro, es decir, y al año siguiente se fue todo, es decir, este año es clave, luego de tres años de no presencialidad vamos a vivir nuevamente la experiencia presencial de una feria después de muchos años, ¿qué te parece eso? Me parece importante, ¿no? Porque es como, digamos, que la cultura cuando se detuvo por la pandemia era activa en realidad, ¿no? Hay toda una vida cultural que se transmite en presentaciones de libros y tales de poesía y la pandemia nos llevó a que todo sea virtualizado y se pierde mucho la experiencia de escuchar, de toda esa experiencia es enriquecedora sin duda, ¿no? Así que, bueno, dentro de toda la crítica que yo puedo hacer a la feria, lo positivo que veo es que es un espacio que abre la cultura y que por ende la difunde y genera pues nuevas experiencias, ¿no? Claro, a mí lo que no me gusta y lo digo en general es el costo de la entrada, creo que es 7 soles o de repente han subido porque me parece muy caro para un país que casi la gente no lee, ¿no? Es decir, deben cobrar lo mínimo, pero bueno, esto es decisión de la Cámara Peruana del Libro que al final pone la tarifa que quiere, pues, ¿no? Libre mercado, le dicen. Nos ha llegado y de paso también quiero mencionar las publicaciones de Julio Barco, ¿no? Pero primero tengo el libro aquí titulado Me voy a vivir y regreso del escritor Juan José Sandoval Zapata y recordado por su libro Barrunto, ¿no? Barrunto, que ya es un clásico también y lo interesante pues, ¿no? Que escritores como él creo que durante toda esta pandemia han estado escribiendo, creando y además publicando, que es muy difícil publicar a pesar de que los costos estuvieron bajos, pero ahora con la escasez del papel ha subido muchísimo, ¿no? y este libro me voy a vivir y regreso una novela de Juan José Sandoval Zapata es para que la puedan buscar y recomendar y sin duda va a estar también en la feria del libro. Un saludo para Juan José Sandoval, pero además también ya que está Julio Barco presente que es un, digamos, uno de los jóvenes poetas que está escribiendo, hablando de literatura, de poesía, pero además publicando y uno se pregunta ¿y cómo lo hace? ¿Quién te financia, Julio? ¿Cómo logras poder concretar una idea en papel en blanco y negro? Tengo por acá este poemario que es Semías Cósmicas, mención, ¿no? que ganó la mención honrosa del premio Poeta Joven del Perú 2020, pero además el libro que se titula Madín Perú, Julio Barco, Madín Perú, este es un libro que me estabas diciendo que es una edición especial chilena, ¿no? Sí, preparada por un poeta chileno, un crítico chileno sobre mi poesía, son 10 años de mi obra y él ha hecho un estudio de casi 30 páginas sobre mi poesía, mi arte y también ha recopilado en mis libros un trabajo que en realidad es como un homenaje a una década de escritura, ¿no? Claro, ahora lo interesante de esto es que Julio Barco es un poeta talentoso, pero sabemos pues que en el ambiente literario hay pequeñas batallas que muchas veces parecen invisibles, hay mucho rencor, mucha envidia, pero Julio ha ido cosechando poco a poco, digamos, con un trabajo propio, distintas publicaciones, pero además reconocimiento internacional y yo quiero mencionar no solo esta edición de un estudio y una investigación sobre su poesía de un escritor y editor chileno, sino además la invitación que tuvo en Alemania y conversar un minuto tu experiencia de esa invitación súper especial en Alemania Julio, cuéntanos. Bueno, fue un viaje de una semana financiada por el Festival Latinale que es un festival que lleva a poetas latinoamericanos, fueron poetas chilenos, mexicanos, argentinos y en representación del Perú pues yo estuve elegido y la dinámica es que hay traductores de Alemania, hay un traductor que elige al poeta que le agrada y lo traduce, sacando un libro y en el Centro Cultural de España, de Berlín, allá de España en Berlín, hacen eventos, entonces hay toda una agenda digamos donde nos hemos presentado, hemos conversado, hemos compartido y bueno, la experiencia en general ha sido enriquecedora, ver cómo una sociedad pues a tanto por la cultura, es un evento que se hace con seis meses de anticipación. Y estoy recordando, esta fue una invitación por el Instituto Cervantes que es uno de los institutos más importantes en literatura a nivel en Europa y desde Alemania, bueno, creo que cualquier escritor joven quisiera una invitación, con todo pagado sobre todo. ¿Y qué tal la envergadura del público? Es un público muy exigente que por una parte es políglota, dominan bastantes idiomas, los alemanes manejan muchos idiomas y tienen una cultura bastante... Son muy lectores, ¿no? Son muy, es una sociedad muy lectora, no solamente leen los que son escritores, sino leen todo, toda la gente lee y lee, hay lectores para toda clase de temas, ¿no? Y eso es algo bastante... A mí me sirvió porque de pronto pude compartir, digamos, experiencias y también aprender mucho, ¿no? Fue algo bastante... Necesito un paralelo también con la realidad aquí, ¿no? Sí, 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 absolutamente, empezando porque la sociedad ya es mucho más tranquila, yo vivo en el Agustino donde hay bastante delincuencia, violencia a veces, y allá en Berlín pues es una sociedad donde puedes caminar de madrugada... Ni siquiera hay ruido, creo, se respeta el ruido. Sí, sí, es bastante drástico el cambio, ¿no? Sí. O sea, del Agustino a Berlín, ¿no? Es un contraste bastante curioso, pero además, Julio, el tema de los precios de los libros. Siempre he tenido esta opinión que en el Perú los libros están muy caros, no están al alcance, pues dicen que quieren promover la lectura, pero tú te vas a una librería y te quieren asaltar. Libros para niños, sobre todo, y lo he dicho aquí, 100, 120, 150 soles es un libro para niños. Son impagables. ¿No? Entonces, en ese sentido, me doy cuenta que tú también publicas muy seguido, pero cuéntanos un poco de la manera, la estrategia que tienes para publicar libros. Bueno, en un primer momento me vinculé con algunas editoriales, de hecho, ahora también tengo una editorial que es Montacerdos con Carlos Jara, pero también veo que en el fondo estamos caminando los escritores a ser autoeditores. Yo creo que ya el internet nos da todas las herramientas para publicarnos, tenemos prácticamente ya un público con nuestro Facebook, por ejemplo. Entonces, todas las redes nos están llevando a que seamos independientes de las editoriales y en ese sentido he también publicado algunos libros por mi propia cuenta, pero algunos libros como el de acá, por ejemplo, son trabajos hechos desde otros países. Me han publicado también en Colombia, me han publicado en México, en España, me han publicado también en Argentina, en Chile. Entonces, eso ahí ha sido yo creo una consecuencia de, como tú lo mencionabas al inicio, mi actividad constante. Yo no lo hago, digamos, una vez al mes, sino estoy realmente trabajando diario y creo que eso va generando también mis obras. Ahora, tú te consideras uno de los mejores poetas del Perú y esto molesta a mucha gente porque lo expresas abiertamente a redes sociales. Sí, no, puede ser muy egocentrista, pero yo creo que es una forma también de sentirme orgulloso por lo que hago y también por otro lado generar una autoestima que los escritores no tenemos en nuestro país. Llegamos a un lugar y decimos que somos poetas o escritores y somos mal listos o ya tenemos en la... Entonces, yo quiero mostrar el orgullo de ser escritor y de esa manera yo también busco un poco la polémica. Bueno, obviamente, hay autores geniales en el Perú y yo me considero uno de ellos. Tú siempre has querido vivir la literatura de la poesía y vives de la poesía. Claro, en todo caso, vivo para la poesía más que de la poesía porque no siempre la poesía pues este... genera todo... me puede generar todos los gastos. Tengo también que hacer otros trabajos, pero mi vida quiero orientarla para darse la poesía. Pero concretamente, por ejemplo, tienes muchos seguidores. Tú te has vuelto un autoeditor, ¿no? Tú te promocionas, sabes cómo gestionar tus títulos, pero ¿los seguidores compran los libros? En una época, antes de la pandemia, había bastante público que compraba libros, que consumía libros y a través de redes yo he logrado vender mis obras a Estados Unidos, a otros países también. Entonces, la pandemia es la que un poco ha parado a Senado. La movida cultural del Perú, digamos que yo he viajado por el Perú, he conocido la realidad, digamos, de Cusco, Norte, Sur, digamos, Trujillo, etcétera, y me di cuenta que había un público pequeño, pero que sí rinde, digamos, y que sí consume literatura y la pandemia frenó todo eso y yo creo que estamos en un momento de un poco de crisis y estamos en un momento de volver a tomar el... Se está reactivando de a poco, ¿no? Sí, y yo creo que lo de la feria también es creo que algo afirmativo, ¿no? Y bueno, espero que en algún momento la literatura permita que yo y cualquier persona que quiera escribir pueda vivir del arte. Creo que es lo mínimo que alguien que se dedica a algo pueda vivir de eso, Creo que el papel ha subido muchísimo porque se va a hablar a muchos editores. Hay eso. Ahora, la pregunta de cajón que siempre me gusta hacer a la gente relacionada a la cultura es ¿cuánto apoyo ha recibido del Ministerio de Cultura? ¿Te han financiado algo? No, en realidad no recibo ningún apoyo del Estado. Pude trabajar también para la municipalidad o para... Pero me he negado a eso para mantenerme un poco a la deriva creativa y también para mantener mi voz. Yo siento que hay mucha gente que se ha metido a trabajar a la municipalidad tiene que extender la voz de la municipalidad y pierde su voz personal, Se vuelven como que extensiones de todos esos poderes, obviamente ganando un buen sueldo, ¿no? Claro, hay muchos poetas, ojo, y con lo que mencionas, que están trabajando ahora en este programa Limalé y han desaparecido y ahora son soldados municipales, ¿no? Totalmente, totalmente, y han perdido su voz y voto, ¿no? Y simplemente están siguiendo todas esas pautas, ¿no? Y por una parte, claro, obviamente que hay que vivir también de algo, pero yo creo que hay que también ser honestos y ser consecuentes, ¿no? Y yo creo que de repente mi honestidad y mi consecuencia no me ha dado de pronto las llaves para pagarme un viaje en avión a Colombia, qué sé yo, pero sí para vivir con la mente limpia y tranquilo, ¿no? Claro. Ahora, hay toda una imagen digamos, por un lado todos quieren ser Bukowski y por otro lado quieren ser Vallejo Martín Adán. ¿En qué vereda te pararías tú? Mira, yo me siento bastante crítico con esas imágenes porque son como prototipos o clichés, digamos. Yo creo que de Bukowski lo que rescato es su consecuencia, ¿no? De ser una persona que a los 50 años recién consigue el éxito y se pasa toda una vida leyendo y escribiendo, creo que es lo que yo más admiro de él, más que su vida bohemia, porque cualquiera puede ser un borracho, pero no cualquiera puede escribir bien. Hay gente que cree porque está borracho le va a salir los grandes poemas. Yo creo que es una tontería, digamos, porque no se consigue de esa manera el arte, ¿no? Y por otra parte Vallejo me parece también lo mismo. Cuando Vallejo es joven es odiado en Trujillo porque justamente Vallejo es un chancón, Vallejo es una persona que está leyendo todo el tiempo, saca buenas notas y eso lo vuelve detestable, ¿no? Es lo que decía Mariategui que tener talento en el Perú te vuelve una persona detestable, ¿no? Y yo creo que lo de Vallejo lo que yo admiro es esa consecuencia y ese estudio, ¿no? Vallejo era un nerd prácticamente, pero tenía también esa sensibilidad de poeta, ¿no? Y creo que lo que debemos un poco recoger de los autores es el trabajo del arte, ¿no? Y Martín Adán sería un poco de los dos, ¿no? Claro, claro, y justamente estaba leyendo las memorias de Brazio Chenique y Brazio Chenique cuenta que estaba estudiando en San Marcos y le dijeron que veía a Martín Adán, ¿no? Y él salió a ver a Martín Adán y Martín Adán representaba la imagen que su padre que era una persona recontraprojeciosa le había dado de poeta, ¿no? Que es una persona borracha, que está en los bares, que es un bueno para nada. Entonces, Brazio Chenique siente eso cuando ve a Martín Adán, ¿no? Y de repente mucha gente también lo ha sentido, pero creo que es ver la corteza porque en el fondo Martín Adán era un erudito, era una persona que manejaba muchos idiomas y que tenía una poesía absolutamente genial, ¿no? Y que... Si quieres saber de mi vida, vete a mirar al mar. Ese verso ya de por sí es de oro, ¿no? No, sin duda, muchas personas que ya ahorita por ya los 80, 90 años cuentan, ¿no? Cuando la encontraban en el centro de Lima ya estaba en un estado un poco ya, bueno, muy bohemio para alcoholizado, pero igual mantenían la figura del poeta, ¿no? Modernista que siempre marcó la pauta, ¿no? En nuestro parnazo literario. Es un referente Martín Adán. Claro, Martín Adán es el poeta que asume vivir en el Perú y Vallejo es el que se va a Europa a vivir la aventura, muere más joven, se hace político incluso, Martín Adán es apolítico y yo creo que lo interesante de Martín Adán, como lo decía Juan Cristóbal en algún momento, es como él vivía para la poesía, ¿no? Un ser que muchas veces incluso estuvo con los presidentes, ¿no? Y le pudieron dar trabajos y él prefería su libertad creativa, ¿no? Y bueno, igual tenía un dinero que le caía porque había venido de una familia obviamente acomodada, Sí, a mí me contaron por ejemplo una anécdota sobre Martín Adán que cuando estaba muy enfermo no tenía seguro, o sea, no podía atenderse en un hospital porque no tenía seguro y entonces Guillermo Zonday lo que hizo es meterlo en la planilla del diario La República para ayudarlo de esa manera y que tenga un seguro. Gran gesto de Zonday por supuesto, pero es otro tema también, ¿no? Que muchos escritores lamentablemente mueren olvidados, no solamente su obra sino ellos mismos y en consecuencia pues uno de repente de forma tardía termina entendiendo que el trabajo cultural en el Perú va a ser reconocido después de muerto para muchos. El caso de tener a José María Arguedas hoy en un billete de 20 soles dice mucho. Es un homenaje realmente. ¿No? Sí, sí y también es un gran muro para los que somos para las nuevas generaciones y es una gran tarea de saber qué hacemos con la literatura si no nos va a dar de pronto va a ser un camino tan peligroso a veces tomarlo o no tomarlo yo recuerdo que Washington Delgado decía en un verso un camino equivocado es también un camino ¿no? Y yo creo que es un poco lo que es la literatura en el Perú ¿no? Es una actividad peligrosa es un deporte de alto riesgo en el fondo sería lo justo sería que la sociedad nuestra pudiera hacer que los escritores vivan de una manera decente y sus escritores y sus libros también se puedan vender y se generar fondos pero viendo las cosas como son la literatura en el Perú está bastante dejada de lado Pero seamos realistas eso nunca va a ser es utópico pero eso tampoco no significa de que vaya a desaparecer la literatura de fuego nunca va a desaparecer Ahora en papel es un poco discutible probablemente en los próximos 30 40 años ya no lo veamos en papel Claro y además Julio quiero aprovechar estos últimos minutos para que nos recomiendes las nuevas voces en el Perú tú que viajas bastante y aprovechar tu presencia y este momento para mencionar también otros poetas que como tú vienen trabajando la literatura entre el silencio y el olvido Sí, claro quiero hablar por ejemplo de la poesía del norte por ejemplo yo creo que Trujillo es una es una ambasión desde siempre de poetas tenemos a poetas veteranos como Luis Eduardo García la Isla Plasenki o Beto de Medina y también a jóvenes como ahora por ejemplo tenemos ahí a Eduardo Saldaña que es un joven que hace poco publicó un poemario muy interesante y que también quedó finalista en el premio Boco de Oro y hablando del norte yo también celebro lo que pasa en Cajamarca donde hay un premio que es el Boco de Oro que lo organiza Elmer Castillo y que justamente da a conocer voces como la de Ray Paz que es un poeta también del norte que ganó el premio en el año pasado y que es una poesía muy interesante y ahora en el sur yo veo que hay poetas como por ejemplo Willy Dávalos que ya viene trabajando una poesía muy experimental pero constante y bueno voces ya más maduras yo diría Julia Wong que es una poeta que cada día me parece más interesante descubrir y en realidad yo quisiera invitar a que la gente pues busque mis dos antologías yo tengo dos antologías sobre poesía peruana contemporánea así es que una se la pueden bajar gratis por internet que la publicó la Fundación Pablo Neruda la Fundación Pablo Neruda publicó mi antología Andenes de la Nueva Poesía Peruana que se puede bajar por internet donde he antologado 16 poetas y mi otra antología que es Yo construyo mi país con palabras que son 74 poetas entonces hay como 80 voces de poetas que son interesantes de descubrir también por ejemplo no quiero dejar de mencionar a Eduardo Borjas que es un poeta también de la Villa Real o de repente también a Antonio Chumbile que es un poeta también muy interesante y en fin hay una cantidad de voces de todo tipo de todo registro Recomendados Los que he dicho yo creo que son de buenos para arriba y yo creo que no van a perder su tiempo leyéndolos Palabra de poeta Palabra de poeta Palabra de poeta Bueno Así como lo dice Castillo Ha sido Julio Barco y bueno hemos llegado al final del programa y espero que tengan un buen fin de semana y no se olviden mañana se inaugura la Feria Internacional del Libro vayan lleven a sus hijos vayan con la familia a disfrutar y conocer de todo lo que se presenta Felipe Bueno ha sido todo un gusto y nos vemos la próxima semana Gracias Julio Nos vemos hasta la próxima semana Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video